Con su venia, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues para comentarle que sí, sí estamos muy felices, la verdad yo estoy muy feliz. Y también mis compañeros y varios de los compañeros aquí diputados y diputadas de sus estados dicen qué bueno que la Ciudad de México va a tener su Constitución, se la merecen, se la ganaron. Y así es. Y de aquí para allá, bueno, todos estamos felices, si es la mayoría ya estamos de fiesta. Pero por allá, bueno, pues estarán en su propio funeral, allá ellos. Compañeros legisladores, hoy vengo a esta tribuna para expresar mi preocupación respecto a esa negativa por parte de algunos diputados sobre esta reforma. Durante campaña, muchos candidatos en ese momento recorrieron calles y barrios en esta ciudad, llevando promesas de mejores servicios, ofrecían robustecer programas, así como cambiar la forma de gobernar en cada uno de los rincones de la ciudad. Hoy, que ya son diputados y que tienen en sus manos la reforma política de la Ciudad de México, tienen la oportunidad también de cumplir parte de lo que prometieron. Pues este dictamen viene a garantizar mejores servicios y mayores derechos, pero también deberes. Por ello, no veo ninguna coherencia en muchos de los aquí presentes. No es posible que en la actualidad y en pleno 2015, no contemos con una verdadera exploración jurídica en la Ciudad de México basada en la doctrina constitucional. No es posible que sea incierto el estatus jurídico del Distrito Federal, lo que pone a la capital como una especie de semiestado. Compañeros, entendamos que el simple hecho de estar discutiendo en pleno siglo XXI si se otorga autonomía o no a la Ciudad de México sólo deja ver el enorme estancamiento jurídico y legislativo que hemos tenido en la historia del Distrito Federal. La autonomía es viable y, sobre todo, es algo que debió otorgarse a la par de los demás estados y no hasta ahora. Esta, y está en nuestras manos, poner fin al rezago existente que ha limitado jurídicamente a la capital del país por mucho tiempo. Esta reforma tiene años analizándose, se ha estudiado y se ha debatido, más aún que otras reformas aprobadas apenas en la legislatura pasada. En cambio, la reforma política del Distrito Federal, de la Ciudad de México, desde su inicio ha tenido una serie de foros y debates en cada una de las 16 delegaciones, orquestado desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ejercicio que se dieron a la tarea de representantes de la sexta legislatura, así como muchas otras instituciones académicas como la UNAM. Lo anterior deja ver que existen mexicanos de primera y de segunda, mexicanos que tienen más derechos que otros y, sobre todo, entidades que gozan de plena autonomía, cosa que la Ciudad de México no. Compañeros diputados, partamos de la idea de que con esta reforma el país no pierde su capital, al contrario, gana una capital más consolidada. Dimensionemos nuestras acciones. Esta reforma es histórica, ya se ha dicho aquí, ya que con ella finalmente se elevará el estatus jurídico de la capital. La reforma política no sólo ha sido una demanda de la izquierda, sino de los habitantes de esta ciudad y de quienes la visitan. Por ello, tenemos dos opciones. Dejar todo como está o crear la entidad número 32 del país como una ciudad de México autónoma que dicte derechos y deberes. Podríamos ser omisos o facultar a una asamblea constituyente para analizar y elaborar la Constitución Política de la Ciudad de México, que será la ley suprema de la capital, ya que establecerá las formas para la organización y funcionamiento. Ya me lo concluyo, compañeros. Podríamos quedarnos igual o a partir del 2018 podríamos elegir a 16 alcaldes que legitimarán el gobierno transparente. Podríamos seguir como estamos y no pasa nada, pero esa visión sólo abonará a más rezago, al estancamiento y a la división social. No agrandemos la cultura del no, del no a todo sólo por mero protagonismo, menos en este tema tan trascendental. Compañeros, demos vida a la normatividad de la Ciudad de México, seamos parte de este acontecimiento histórico al otorgar por primera vez a la capital del país el poder participar plenamente en Pacto Federal y darle a la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal la calidad de Congreso local. Por eso, hoy todos y cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad en las manos aquí, en la máxima tribuna para hacerlo. Por las presentes y futuras generaciones, digamos ya a la reforma política de la Ciudad de México. Gracias. Gracias.